La empresa Blackwater era totalmente esta empresa desconocida para el gran público, pero cuatro de sus miembros, espero que lo recuerde, fueron capturados en una emboscada en Faluya y fueron linchados, fue brutal aquello, por la multitud que luego quemó sus cuerpos y los colgó de un puente. Las imágenes de este incidente, además de escandalizar a la opinión pública, revelaron al mundo que existían contratistas militares privados operando en Irak. Dichos contratistas ya están operando aquí en California y podrían entrenar a las policías de México y de otras partes de Latinoamérica para enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia. Rogelio Moratagle en contexto. No es para luchar contra el narcotráfico ni contra el terrorismo. Para Jeremy Scagil, la presencia de Blackwater a unas calles de la frontera con México obedece a otros intereses. La empresa de seguridad privada saliva como un lobo hambriento ante un jugoso negocio. Con el permiso de un juez federal, Blackwater abrió instalaciones en Otay Mesa, California. Del otro lado, muy cerca, está el aeropuerto internacional de Tijuana. La versión oficial es que entrenará en tácticas antiterroristas a oficiales de la marina que llegarán de las bases estadounidenses ubicadas en el Pacífico. Scagil es autor del libro Blackwater, el crecimiento del ejército mercenario más poderoso. Dice que si la corporación consiguiera un contrato para vigilar la frontera, sería dramático para los inmigrantes. Tenemos ahora mucha violencia contra los inmigrantes de las fuerzas oficiales de los Estados Unidos. Si tiene un grupo privado en la frontera entre los Estados Unidos y México, es muy, muy peligroso para la gente de México y la gente de los Estados Unidos. Y es que la controvertida firma es investigada por la muerte de 17 iraquíes en Bagdad. Sus guardias de seguridad habrían disparado contra esos civiles desarmados. También se le investiga por contrabando de armas al país árabe. Aún así, su contrato fue renovado. Pero Scagil asegura que Blackwater es mucho más que un contratista en Irak y Afganistán. Blackwater ahora quiere un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que lucha en la guerra contra los narcos. Pero es muy peligroso porque esta guerra no es sobre narcos, pero es sobre la guerra contra movimientos progresistas en Latinoamérica. Para el periodista de The Nation, autor de este libro, sería como volver a los tiempos en que la CIA operaba en América Latina, pero ahora con mercenarios contratados por empresas privadas. Es muy peligroso para la futura Latinoamérica y la gente latinoamericana. Rogelio Moratagli, en contexto. Fíjense, sí quiero destacar que se lo estamos planteando aquí en este espacio, porque muy pocos canales se refieren abiertamente al tema. Scagil, el autor de este libro, escribe que Blackwater es la guardia pretoriana de élite para la así llamada, dice él, guerra global contra el terror, con su propia base militar, una flota de 20 aviones y 20 mil contratistas privados listos para entrar en acción, dirigidos por un conservador cristiano multimillonario que financió al presidente Bush en sus campañas y a sus aliados. Sus fuerzas, dice el autor del libro, son capaces de derrocar gobiernos. Híjole, vamos a preguntarle al que sabe, al profesor Miguel Tinker Salas. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profesor, ¿así tal como lo plantea el autor del libro? Bueno, yo creo que sí, si recordemos el caso de Haití, donde el presidente Aristide, siendo protegido por estos individuos de ejército privado, fue en realidad secuestrado, llevado de Haití a otro país para así asegurar un golpe de estado en Haití. O sea, tenemos casos concretos donde estos ejércitos privados, digamos mercenarios, ya operando en Colombia, operando en Bolivia, en otras partes, con el nombre de Dynacor, con el nombre de Blackwater y otras empresas, ya están efectuando operaciones, ya están involucrados en lo que se puede llamar la guerra sucia en América Latina. Profesor, algunas personas han planteado la hipótesis de que Blackwater pudiera ser contratada en el contexto del así llamado plan o iniciativa Mérida, algo así como el plan Colombia, que pudieran ser los que van a capacitar a los policías mexicanos para enfrentar el narco y la delincuencia. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será? Yo creo que sería muy difícil para que tropas norteamericanas estén situadas adentro de México. Hablando de lo que se refiere a la historia y el legado de la presencia americana en México, sería un caso muy difícil, especialmente ya que estamos debatiendo en el caso mexicano la privatización de Pemex. Por lo tanto, sería algo mucho más fácil traer soldados oficiales mexicanos a la frontera, a Ota y Mesa, digamos, a otras partes, a entrenarlos aquí o a llevar ejecutivos de este Blackwater a México y así evitar la presencia militar norteamericana directa que podría ocasionar una reacción nacionalista. Y fíjese que precisamente el día de hoy hay una iniciativa ahí de una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos en México para llevar la iniciativa Mérida a aquel acuerdo o alianza, el ASPAN famoso del cual hemos hablado, firmado en el 2005 por el señor Fox con Bush. O sea que llevar este criterio al ASPAN, que es una alianza de seguridad, pues yo creo que esto es muy importante lo que estamos viendo. Se están moviendo muchas cosas, ¿no? Es importante y es peligroso y hay que discutirlo abiertamente, hay que ver transparencia, porque lo que estamos hablando es que Estados Unidos quiere imponer un plan Mérida en México, quiere condicionar toda una serie de apoyo, pero a la vez no quiere tomar responsabilidad de que es la principal fuente de las armas que llegan a México, que es el principal mercado de todas las drogas que se consumen en la región. O sea, Estados Unidos toma una iniciativa hacia México, hacia Colombia, donde los mexicanos ponen el esfuerzo, ponen la obra, ponen los cadáveres, ponen la carne de cañón y Estados Unidos en cierta forma se lava las manos de la misma forma que lo hacen en Colombia y otras partes de América Latina. Una última pregunta, profesor. O sea, ¿usted cree que los mexicanos allá en México estén realmente informados de esto, que salga esto en los noticieros de México? Lamentablemente creo que de este tema no se está discutiendo, no se está hablando. Se habla simplemente del hecho de que Plan Mérida tuvo ciertos contrapuestos, pero no se está hablando, discutiendo el tema fundamentalmente. Hace falta una discusión clara, concreta, abierta de lo que implica Plan Mérida. Tenemos ya el caso de Colombia y el desastre que ocurrió en Colombia con la presencia militar americana y con la militarización de los proyectos políticos. Esto podría pasar en México también. Bien, profesor Miguel Tinker Salas, como siempre, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo le agrego simple y sencillamente esto. El presidente de Blackwater, que es Gary Jackson, ha dicho que, fíjese, algunos de sus contratos son tan secretos que Blackwater no puede decir a una entidad federal del gobierno lo que está haciendo para la otra. Esto se llama secretismo y el secretismo es directamente adverso a la democracia. Se lo dejo como reflexión y continuamos en contexto.